Yo soy Julio Iglesias De tanto correr por la vida sin frenos Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Hoy me toca llorar Yo que siempre reía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Lo que siempre reía Lo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir No se olviden de vivir Pasamos entonces a la opinión de nuestro jurado Le damos la bienvenida a la lindísima Mari Carmen Marín ¿Cómo estás Mari Carmen? Gracias Adolfito, me encantó tu baile del caballito Muchas gracias Muy bonito, bien El señor Carlin también hizo bailo bonito Bienvenido Carlin Bienvenido a todo el público maravilloso Que nos acompaña el día de hoy A todos en sus casas también Muy bien señor Roberto Pereda Yo lo escucho y digo Que igualita es la voz de verdad Igualita Lo escucho y me sorprendo cada día Y lo felicito por eso Canta usted igualito al verdadero Julio Iglesias Así que lo felicito por eso Lo que si voy a reclamarle siempre Es el show La seguridad con la que usted se tiene que plantar En el escenario Ese galán que todavía no veo Que por momentos sale ahí poquito timidito Y Julio Iglesias el verdadero No era así Entonces ese lado tenemos que explotarlo más Ese es el consejito Muy bien Mari Carmen Muchísimas gracias Y ahora pasamos a Fernando Armas ¿Cómo está usted Fernando? Muy bien Adolfo Muchísimas gracias por estar aquí presente Los amigos que han venido al estudio Y también a todos los que están en casita viéndonos Julio A pesar del abrigo entró un poquito frío Cuidado que a la hora de la nota alta Ahí se le perdió un poquito la imitación también Usted tiene que ganar el escenario No deje que el escenario lo absorba a usted Usted se queda calladito Quietecito parece que estuviera esperando Este que le paguen el Fornavi ¿No? Así es que No ya sé La canción es así Yo sé que la referencia es así Pero usted el otro día me preguntó ¿Cómo hago para parecer más galán? Pues usted tiene que ganar el escenario Tiene que convertirse en el romanticón Y el galán que es Julio Iglesias Usted tiene que decir La noche es mía Así tiene que hacerlo Bienvenido Carlin Muchísimas gracias Carlos Carlin Bienvenido a su opinión por favor Bueno yo creo que la voz Si no es igualita Es muy 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 parecida A la del original Julio Iglesias En relación a la gestualidad Me parece que es un poco tímida Tu interpretación En comparación a la del Julio Iglesias original Que abusa un poco de cogerse la ropa En fin Él se está todo el tiempo relamiendo ¿No? De lo galán y de la balada etc Eso Eso me pareció En tu caso me parece un poco tímido todavía Que habría que arriesgar un poquito más por ahí Y habría también que decir Que tu interpretación Claro es el Julio Iglesias De hoy El actual ¿No es cierto? El Julio Iglesias que está cantando En estos momentos Seguramente en alguna parte del mundo En su casa de playa Pero muy bien Muchísimas gracias Carlos Ahora sí Gracias por lo que me toca Muy bien Señor Ricardo Morán Buenas noches Su opinión por favor Buenas noches Adolfo Buenas noches al público presente Y al público que nos está viendo Desde sus casas Como siempre gracias por estar ahí Noche tras noche Este programa se hace con mucho cariño Para todos ustedes Señor Julio Iglesias Nuevamente Usted es uno de esos intérpretes Que uno cierra los ojos Y cree que está escuchando el disco Muy bien vocalmente El día de hoy Muy bien Los matices Las inflexiones Los detalles Casi me hace olvidar Que usted físicamente Todavía sigue siendo distante En apariencia A Julio Iglesias Que para mí siempre va a ser Su gran obstáculo Para hacer el doble Creo que hoy día Ha estado un poco más galán Le ha lanzado ahí una miradita A Mari Carmen En algún momento Tiene que soltarse más En esas cosas Como le están diciendo Se necesita más sensualidad Para convertirse de verdad En Julio Iglesias Pero la voz No hay nada que hacer Es idéntica Muchísimas gracias Señores del jurado Nos vemos en julio El jurado